Este es un mensaje de esperanza, de amor y solidaridad con el noble pueblo de Guayaquil. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, del paisaje ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Solidaridad con nuestro pueblo de Guayaquil. Así es, queremos enviar este mensaje especial de alegría, de esperanza, de que vamos a salir adelante. El noble pueblo de Guayaquil es un pueblo guerrero, un pueblo de lucha, que no nos vamos a dejar vencer. Quiero que tomemos en consideración algunos consejos que nos han dado los profesionales, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Primeramente tiene que saber que debe quedarse en casa, pero como eso no podemos exigirle a mi gente que no tiene dinero, que vive día a día buscándosela como pueda para llevar el pan para sus hijos, si usted no puede quedarse en casa, tome precauciones. ¿Cuáles son estas precauciones? Primeramente, use mascarilla, ¿sí? Use mascarilla. Recuerde que el germen siempre entra por la boca, entonces por la nariz, por favor. Use mascarilla. En segundo lugar, algo muy especial que estamos escuchando en varios videos que promocionan los profesionales de la salud, utilice alcohol, está comprobado científicamente que el alcohol mata a esta bacteria que está haciendo tanto daño. Así es que por favor, frotes en las manos, cómprese una botellita así como esta, o cómprese un galón de alcohol y póngase en la manito así. Póngase en la manito, luego se frota. Se frota así y huele. Dos veces. Cosa que mande el alcohol hacia todo el sistema respiratorio que llegue hacia los pulmones y de esa manera mata completamente a este virus. Ese es otro consejo especial. También, que por favor se laven los dientes. Recuerde que esta bacteria, perdón, este virus, está alojado en nuestra boca. Dice que permanece de tres a cuatro días dentro de nuestra boca. Entonces tenemos que aprovechar y lavarnos los dientes y matar a esa bacteria, porque la pasta de dientes también mata a esta bacteria. Decía este profesional de la salud que hagan gárgaras. Haga gárgaras. Mientras se está lavando, llene de saliva su boca y haga gárgaras. Haga gárgaras. Tres veces al día, por favor, lávese. Lávese la boca. Aparte de eso, también lávese las manos con abundante jabón. ¿Algo querías decir, Franklin? Así es. Bueno, pero el mejor consejo es quedarse en casa. Eso es un caso que ya no pueda ser los consejos adicionales que está diciendo mi hermano. Pero vuelvo y repito. No hay nada mejor que quedarse en casa para evitar esta pandemia. Así es. Si es que usted tiene que salir a trabajar, a lo que regrese de su trabajo, por favor, bañese. Recuerde que este virus se pega en el cabello, en la piel, en nuestra ropa. Entonces bañese bien, lave la ropa. De esa manera no vamos a llegar con el virus a nuestro domicilio y contagiar a nuestra familia. Esos son los consejos que estamos dando a nuestros hermanos de todo el mundo. Especialmente a mi gente del Ecuador y en particular a mi linda gente de Guayaquil. Tenemos muchos amigos allá en Guayaquil. Muchos seguidores también de los hermanos Carrión. Así que nuestro abrazo solidario a toda mi gente linda del Guayas. Esperemos de que sean positivos. Metamos el ñeque que vamos a salir de esa pandemia. Y una cosa importante a lo que dice mi hermano. Manténgase siempre positivo. Manténgase siempre alegre. Recuerde que la gente alegre envejece menos. La gente alegre enferma menos. En cambio el aburrido pasa solo con gripe, estreñido y rapidísimo se va a la tumba. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted está alegre? Sube el sistema de defensas. Nuestro sistema que nos defiende de todas las bacterias de los virus sube cuando usted está positivo, cuando usted está alegre, cuando usted está solidario, cuando usted da amor, usted siente amor por todo el mundo, reparte amor. Entonces su sistema de defensa sube. Por eso es muy importante mantener el buen ánimo, mantener la esperanza, la confianza. Vamos a salir de esta, este mensaje especial para mi gente linda de Guayaquil. Madera de guerreros, son gente valiente que no se va a dejar vencer por absolutamente nada. Un fuerte abrazo desde acá de parte de los hermanos Carrión y sigamos adelante. Nuestro Ecuador va a salir de esta pandemia. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva el mundo entero! ¡Que viva! ¡Chao, chao! ¡Éxitos!